¡Vamos allá! 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 Cantando una canción le susurré que mi corazón tengo un penecín. En mi capa la quiero comisar para que esta noche no tenga fin. Ella me arrepentía que no, que no, que no sabía querer. Quieren un poquito dueña de mi vida, reina de mi amor. Cantando una canción le susurré que mi corazón tengo un penecín. ¡Vamos allá! Para que esta noche no tenga fin. Ella me arrepentía que no, que no, que no, que no sabía querer. Quieren un poquito dueña de mi vida, reina de mi amor. Pero qué bonito que es bailar y pasa así, juntitos los dos, poniendo los pies, juntando los datos, que ya está cansado, que ya vive en Chaco, gritando salud. Brindemos conchicha por esta chorita que va a un Perú. Brindemos conchicha por esta chorita que va a un Perú. ¡Ale! 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 ¡Ale!